Vamos a conversar con el senador del PLD por la provincia Barahona, se trata del señor José del Castillo Sabiñón, quien viene a conversar con nosotros sobre la alianza Rescate RD, pero además de comentarios que se hicieron hace algún tiempo de su permanencia en esta organización política. Le damos la bienvenida al señor José del Castillo, senador de Barahona. Bienvenido a esto, no tiene nombre. Bueno, nada, un placer compartir con ustedes y saludar evidentemente a todos los que lo siguen esta tarde. Y nada, presto a sus órdenes. Yo creo que ya la presentación aclara la segunda parte de tu intervención. Soy senador del PLD y bueno, lo demás son rumores, son rumores, como dice la canción. Como dice el merengue aquel. Pero se habló mucho, senador, de que usted pasaría. O sea, creo que desde el primer año de su frente a la senaduría de Barahona se habló de que él era como un aguacate. Rosa Viñón, como que se iba para la fuerza del pueblo, que no, que se quedaron los famosos aguacates. Tengo una anécdota más interesante que eso. El mismo 16 de agosto, Nuria Piera, que estaba cubriendo la toma de posesión, recibió la información de que unos senadores del PLD habían anunciado en el hemiciclo la conformación del bloque de la fuerza del pueblo y que pasaban a formar parte de ese nuevo bloque. Porque lo cierto es que la fuerza del pueblo obtuvo en términos de liderar la postulación un solo senador. Sin embargo, hoy en día son ocho de los miembros de ese bloque. Y se dijo que José Castillo pasaba y se entendía que había sido yo y resulta que fue el senador de OCOA que se llama José Antonio Castillo. Entonces, nada, yo pienso que de alguna manera, ¿qué? Tú dirás, ¿qué tú le atribuyes eso? Bueno, quizá los deseos de algunas organizaciones de mantenerme, de tenerme en su nómina, ¿no? Claro, cualquiera quisiera tener a José del Castillo de Sabiñón como senador de su partido. No solamente por lo brillante, sino por la gestión. No porque yo lo diga, porque eso se ve feo. Pero realmente, ciertamente, de vez en cuando y de cuando en vez se ponen a circular estos rumores que yo no le doy importancia, ni siquiera me refiero a ello, a menos que haya una pregunta directa, ¿no? Porque no soy dado a hacer planteamientos, ni comentarios, ni aclaraciones sobre rumores, porque en cualquier caso... Bueno, pero ahí viene la pregunta directa, senador. Pero hay que ir a la fuente, ¿no? Sí, ahí viene la pregunta directa. ¿Se coqueteó en algún momento con el senador de Barahona para que pase al otro partido? Bueno, yo dije una vez que había recibido acercamientos de toda la fuerza política, un poco lo que... ¿Hasta del PRM? Lo que he mencionado, sí, claro. Pero nunca he dado muestras de nada, de faltar, digamos, al compromiso o a la lealtad partidaria, pero más que eso, al compromiso con el ciudadano que me votó en el marco de una oferta electoral de un partido político, en este caso, del Partido de la Liberación Dominicana. Perdón, en ese mismo tenor, ya que usted lo menciona, a mí particularmente me llama mucho ese tipo, me llama la atención. ¿Qué opinión le merece a usted los que ganan espacios políticos a través de un partido y luego se van a otro? De alguna manera, siempre ha estado el debate que si el espacio es de la persona o del partido. Y entonces, ¿cómo se siente el votante cuando ve que lo hizo por una oferta que de repente cambia? ¿Qué le parece a usted ese fenómeno, entre comillas, de la política? Bueno, el transfugismo, incluso eso está conceptualizado, debatido, incluso hay suficiente literatura sobre el tema. En el caso dominicano, la Constitución plantea una doble condición, el senador o el representante que podrías ser un diputado o un alcalde, se postula por un partido. De hecho, si renuncia o fallece, es decir, el partido es quien postula el sustituto. Entonces, parecería que la curul o la representación es del partido. Sin embargo, digo que hay una doble condición porque la Constitución también reconoce que hay un mandato popular, que es de donde emana la soberanía, es decir, el pueblo, y que la representación, incluso la obligación de asumir posturas es directa. Por eso se dice el famoso planteamiento que los legisladores no estamos obligados por mandato imperativo, es decir, que no tendríamos la obligación de seguir una línea partidaria si entendemos que va en contra o de lo que pensamos o de lo que le conviene a los ciudadanos que nos eligieron. Entonces, aunque no comparto la práctica, porque como dije al inicio, uno se postula por una determinada organización que en principio representa una determinada forma de pensar o de actuar y le presenta una oferta electoral al ciudadano, en mi caso a los varoneros, y evidentemente votaron por mí bajo esa condición. El hecho de que yo dé un salto a otra organización no es lo ideal. Tampoco quiero crucificar a los que toman esa decisión. Es una decisión muy personal. Le he dicho también que nadie está obligado a estar donde no se siente bien, o quizás cada circunstancia es distinta. Puede haber situaciones que ameriten o que justifiquen el hecho de que una persona no se sienta bien dentro de una determinada organización, pero en mi caso no veo con buenos ojos este tipo de actitudes, este tipo de acciones, sobre todo porque el compromiso con el votante al que tú le hiciste un planteamiento en el marco de una organización, de una militancia, de una historia, yo pienso que es sagrado. Senador, hablemos de la alianza de la Fuerza del Pueblo, PLD-PRM. Se ganaba las diferentes senadurías por las cuales se están compitiendo y la alcaldía por las cuales se están compitiendo sin reunirse, o sea, sin unificar, digamos, que el PLD. Eso yo no lo sé porque no soy un... Pero usted tiene sus números. Ahora, lo cierto es que la lógica... No estoy analizando el caso particular, sino el contexto general de qué motiva la alianza. La lógica es pensar que si las tres fuerzas de oposición que representan los demás partidos mayoritarios, a excepción del PRM, que es el oficialista, se ponen de acuerdo y presentan candidaturas comunes en una serie de municipios y distritos municipales que hoy representan más del 90% del territorio y en 15 senadurías a nivel nacional, esto, evidentemente, fortalecería a cada una de esas postulaciones y de esos candidatos. Eso es evidente. En el caso de Barahona, a pesar de que yo he contado desde el inicio con buenos números, una buena tasa de aprobación y una intención de voto favorable mayoritariamente hacia mi reelección, la alianza, debo decir, que me favorece definitivamente, que sí ser postulado por el Partido de la Liberación Dominicana, que es mi partido, y además recibir el apoyo de la Fuerza del Pueblo y del PRD, definitivamente que le da un empuje adicional a una candidatura que, en mi caso, en el caso del territorio de Barahona, ha estado siempre liderando la preferencia electoral. En otros lugares incluso puede ir más allá, es decir, puede incluso cambiar el escenario electoral de determinado municipio, distrito o incluso provincia en el sentido de ya asegurarle al candidato que sería postulado la posibilidad de ganar o, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, de competir por la postulación. Un elemento adicional que se ha dado en este segundo anuncio es que no solo incluye la mayoría del territorio, en la proporción que dije, sino que además incluye ya territorios electoralmente importantes, como es el caso de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, la provincia de Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, es decir, en las demarcaciones electorales de mayor peso en términos de votos. Yo pienso que esto recompone, de alguna manera, el escenario electoral hacia las elecciones de febrero, pero también, evidentemente, hacia las elecciones de mayo. Por eso, desde un inicio, en el marco de esta alianza y ahora anunciado de nuevo en la última convocatoria que hizo el ingeniero Vargas Maldonado, que ha servido de vocero de la misma, pues se reafirma el compromiso de aquellos candidatos que no logren pasar en primera o en segunda vuelta, pues apoyar a la que quede en una segunda vuelta. Bueno, imagino que va difícil también ahí el Partido de la Liberación Dominicana con relación a la postulación presidencial, pues los números no le están siendo totalmente satisfactorios, o por lo menos, porque ustedes manejan sus números, pero los números que manejan las encuestas que salen y que son publicadas, no le dan asunto de ganancia al PLD. En este caso, el senador, muy bonito su perro, seguro tiene que ser. Sí, discúlpenlo, pero... No, no, no te preocupes, no se preocupen. Es algo normal. Eso es normal. Es algo normal. Es un Yorkie, sí. Le iba a preguntar, ¿por qué no se entraron los diputados a esta alianza? ¿Qué pasó que se dejó fuera? Porque son candidaturas plurinominales, que además están marcadas por la distribución proporcional del método Odeon, que de alguna manera complejizaba una alianza de por sí que no fue fácil ir construyendo. De hecho, tomó un anuncio inicial para comunicarle a la población el hecho de que la oposición estaba realmente en una voluntad seria de ponerse de acuerdo. Incluso nos animamos a anunciar una gran cantidad de acuerdos municipales y apenas en ese momento cuatro senadurías que habían sido petos de acuerdo. Tres acuerdos en demarcaciones para senador tripartito y una bipartita. La romana, que es la bipartita, acuerdo PRD-PLD para apoyar al senador Iván Silva. Hermanas Mirabal con el senador Bautista Rojas. En el caso de Ato Mayor con el diputado Isabro y Mota. El diputado, el que es diputado actual, Isabro y Mota, que ahora iría como candidato a senador. Y en el caso de Barahona nosotros estaríamos siendo postulados por la alianza. Entonces, realmente llevar eso a nivel de diputado, de regidores y vocales, cuando estamos hablando de que nada más la cantidad de regidores y vocales son cerca de tres mil y tanto. Es decir, iba a complejizar muchísimo más la posibilidad de cerrar esta alianza en esta etapa municipal. Entonces, eso no quiere decir que en alguna demarcación se apoye a un diputado y se pueda llegar a acuerdos. De hecho, hay tiempo para la parte congresual, porque está el plazo vence en febrero para anunciar o decir cuáles son los candidatos congresuales, es decir, 30 días, 90 días antes de las elecciones de mayo. O sea, que hay tiempo todavía pudiesen incluirse los diputados, pero lo veo realmente un poco difícil y complejo por la configuración del nivel de elección de diputados, que son candidaturas plurinominales. En el caso de Barahona, por ejemplo, escogemos tres diputados. ¡Gracias!